María del Pilar Cuesta Acosta Nacería en Lavapiés, Madrid, un 27 de mayo de 1951 Hija del viejo Fermín Cuesta, un viejo cocinero del Hotel Palace Y de la portera Pilar Acosta Nacería en una familia humilde de clase obrera trabajadora Empezó a trabajar desde que tenía 13 años de edad Debutaría en 1961 en un programa de Radio España Vale Todo Presentado por Bobby DeGlan Y en el que ya dio muestra de saber estar sobre un escenario Para el 64, año en que grabó sus primeras canciones Ya era conocida en las emisoras musicales como una niña prodigio de la música De aquel primer sencillo, debutaría la canción más promocionada Y con la cual prácticamente se inició Llamada Que Difícil Es Tener 18 Marcaría un hito para la época Tras firmar un contrato con la productora Época Films Con 13 años de edad Protagonizó la película Sampo Yo Cuya protagonista tomó el nombre artístico Después del fracaso de Sampo Que fue un total fracaso El reconocido director teatral Miguel Narros Que se había fijado en ella durante el rodaje de la película Le animó a formarse y a emprender una carrera primero Como actriz teatral A los 15 años debutaría en el Teatro Español Cuyo director era Narros Con la obra Numancia de Miguel de Cervantes Hasta el año 1970 Formó parte de la Compañía del Teatro Español E intervino en obras como Las Mujeres Sabias El Rey Lear y Don Juan Tenorio Con compañeros de reparto como Agustín González y otros Cuando tenía 18 19 En 1970 Comenzó a desarrollar una intensa carrera teatral Musical y cinematográfica Y también televisiva En el 72 contrajo matrimonio con el cantante Víctor Manuel Con el que colaboró en numerosas actuaciones musicales Y para 1974 Se afiliaron al partido de izquierda español Tiene dos hijos A David San José Y a Marina San José David, su hijo es un reconocido ponquero Incluso tuvo un grupo de punk rock En el cual él tocaba la guitarra y cantaba en inglés Y actualmente es un productor de música En la actualidad tiene dos hijos Eso quiere decir que hizo abuelos Ana Belén y a Víctor Manuel Así que si quieres saber más Te invito a que te sientes A que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Si no se les olvide suscribirse Compartir y darle like Y gracias Actualmente tiene más de 70 años de edad Y para festejarlo Hizo un recorrido por 5 décadas de carrera musical Publicando un álbum titulado Ana Belén 70 Aunque esa larga trayectoria Le ha enseñado a ser humilde Porque en un principio era tímida Malgeniada y caprichosa Solía ordenar a gritos Que la llevaran a un médico Cuando le aparecía un granito Un barro de acné en su rostro También le impedía que se riera Para que no mostrara su prominente dentadura Quizá eso no la traumatizó Pero si le causó Grandes problemas Su temperamento Después de la película Sampo y yo Actuó en Españolas en París En el 71 Vida conyugal Del 74 El amor del capitán Del 74 también Tormento La petición La oscura historia De la prima Monce Del 77 La colmena Del 82 La corte de faraón Del 85 Adiós pequeña Del 86 La casa De Bernarda Alba Del 87 Entrado a los años 90 Actuaría en Como ser mujer Y el marido perfecto Entrado a los 2000 Actuaría en La reina de España También ha trabajado en series Y programas de televisión Como Hospital Central Traición Fortunata y Jacinta Entre otras En cuanto a su vida sentimental Ana Belén conoció a Víctor Manuel Mientras estaba de gira Con la obra Sabor a miel En el teatro Rosalía de Castro Víctor actuaba Junto a Julio Iglesias En aquel entonces Posteriormente La actriz rodó Morbo De Gonzalo Suárez Junto a Víctor Y hubo mucha química Entre ellos Ana Belén Y el actor Contrajeron matrimonio civil En el año 1972 En Gibraltar Desde su juventud Ha transcurrido Una impresionante carrera artística Ha interpretado A los personajes femeninos Más reconocidos De la literatura española Y también Ha encarnado Personajes de Shakespeare Eurípides U Osbach Su esposo Es el compositor Favorito De ella Juntos Grabaron Discos Inolvidables Ana brilló Con canciones Como La puerta De Alcalá O encarnando A una chica castiza En la corte Del faraón Los años No le han hecho Perder su sonrisa Ni su elegancia Ha sido ganadora De premios Grammy latinos En su haber También hay un Goya Que ganó Como homenaje A su extensa Carrera artística Y aunque Han pasado Muchos años Desde que iniciaron Su travesía Continúa Hoy en día Fruto de la relación Nacerían David Y Marina San José Nunca quisieron Sacar sus retoños En las revistas Ni a la vista Del público Sino que Hasta Que ellos mismos Decidieron Que también Querían dedicarse Al mundo Del espectáculo David De niño Iba a clases Y tocaba El piano Cuando ya Era adolescente Optó por la guitarra Cuando terminó El colegio Comenzó a estudiar Informática Un curso después Lo de los ordenadores No le convencía Y entonces Se pasó a químicas Carrera de química En esa carrera De química Duraría un año Nada más Pero cansado De números Y fórmulas David También renunció A la química Entonces Decidió estudiar Música Pero primero Había que formar Un grupo De música Se interesó Por el punk Y creó Un grupo De pop Run En el que Tocaba la guitarra Y también cantaba Luego se fue Estudiar A la universidad De Berkeley En Boston Donde terminaría Componiendo Bandas sonoras Para películas David Le dio Dos bendiciones A sus nietos Sus dos primeros nietos Olivia Y León Convirtiendo así A Víctor Manuel Y a Ana Belén En abuelos Y la niña De los ojos De Víctor Manuel Es Marina Marina vive en un ático En el centro de Madrid Con dos perros Limón y Mora Varios peces En un acuario Dos pájaros Sueltos por la casa Ranas En la terraza En la actualidad Se dedica al mundo De la interpretación Aunque su primer trabajo Fue paseando perros Ha actuado en series Como Mar en tiempos revueltos Donde interpretó A Ana Rivas Así es la vida actual De Ana Belén Y sus hijos Y una vez más Gracias por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Y gracias